¿Ya que? ¿Ya salió? Ya va, si Ahí se tiene que ver el contador Y otra vez Y otra vez Es a ti A quien prefiero Es a ti A quien prefiero Porque, no Porque tú Eres alguien especial Para mí Al mismo siento amor Siento una herida Pienso en ti De noche y día O Perdón Porque tú Eres alguien especial Para mí A nadie como tú He amado A nadie como tú He amado Este Lo vamos a poner Como viene originalmente Es... Pero es rapidito A partir de aquí Ya es para adentro Adentro Si Y otra vez A nadie como tú A nadie como tú A nadie como tú A nadie como tú He amado He amado Eres tan diferente A las demás A nadie como tú A nadie como tú A nadie como tú Otra vez Es una segunda vuelta Hasta que otra vez Digamos a Eres tan diferente A las demás Y el bajo cesto y el vice Dan entrada Pam, pam, pam Y ya te vas otra vez Y ya De ahí para adelante Es pura repetición Cuando lleguemos al final Es la misma música Y todavía le das una vuelta extra Como en la entrada Este... En vez de hacer el final Vaya La última vuelta Tan, tan, tan Eso es lo normal Pero tú lo que vas a hacer Es... Tan, tan, tan A ver, tiempo, pausa Mentira A ver, ponlo otra vez ¿Lo borro? No, no, no Ya tenemos todo grabado Es lo último Sí, sí, sí Ahí te Dos vueltas de De esa letra Que dice Es tan diferente A las demás Das como entrada A nadie como tú Más lento A nadie como tú A nadie como tú A nadie como tú A nadie ya